¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Andy Ogo, como que llamarme, y hoy estamos en un video más, en un video más para el canal, y lo ven ver en el título, hoy nos encontramos en un video más de informaciones de GTA V, y lo lamento porque también el último video fue de informaciones, y hoy le traigo de nuevo otra información, pero es que no hay ningún truco de GTA V que valga la pena para poderlo subir al canal, por lo cual no hay nada mejor que subir que una información, y que sinceramente es una de las mejores informaciones que les he traído al canal de Primicia, y es hablando sobre el próximo DLC de GTA V Online, ¿vale? El próximo DLC de GTA V Online se dice que va a ser un DLC de moteros, o sea, relacionado a las motos, ya hablé un poco de esto en el canal, y simplemente es porque el DLC va a tratar de motos, de personas andando en moto, de nuevas motos, nuevas cosas, y así como si fuéramos moteros de alguna banda, o algo parecido, ¿ok? Entonces, básicamente a raíz de esto, se estuvo rumoreando la fecha de salida de lo que viene a ser este DLC, se decía que iba a salir a lo que viene a ser el 12 de septiembre, o algo así, pero ahora lo que vienen a ser los informadores, las personas que filtran las informaciones de GTA V de los DLC, y las cuales son muy conocidas, ya dieron lo que viene a ser su delito, lo que ellos opinan, de cuando va a salir este DLC, y ellos técnicamente lo están confirmando, ellos mismos dicen que, colocan, por decirlo así, su mano al juego, a decir que el DLC va a salir este día que ellos dijeron, ¿vale? Técnicamente es una información que es muy, creo que muy posible, yo diría que un 99% de posibilidades de que sea verdad, técnicamente, porque no podemos decir 100%, porque el otro 1% lo da Rostar, si es que es verdad que el mismo lo admito, o sea, si Rostar dice cuando va a salir este DLC, ¿vale? Seguramente no tengamos información de que Rostar diga cuando va a salir, hasta más o menos mediados de lo que viene a ser el 12 de septiembre, o algo así, ¿vale? Y ahora ustedes estarán diciendo, pero Andy, ya deja de hablar, y dieronos cuándo, cuándo lo viene a ser, qué mierda, o qué día es el que va a salir este DLC, ¿vale? Y el DLC va a salir el día 20 de septiembre, técnicamente ya falta muy poco, unas 2, 3 semanas, para que salga este DLC, ¿vale? Como dije, más o menos a raíz del 12 de septiembre, o por aquí, vamos a estar teniendo información de Rostar oficial, acerca de lo que viene a ser este DLC. Y como dije, esto simplemente fue una filtración, una especulación de la fecha, ya que no podemos confirmar nada, porque Rostar no ha dicho absolutamente nada sobre este DLC. Pero como dije, 3 informantes, 3 personas las cuales se necesitan a filtrar lo que viene a ser la información de GTA V, han dicho el mismo número, el número número 20 de septiembre. Por lo cual, como dije, es muy posible de que esto sea totalmente verdad. Y pues nada, en este video simplemente quiero que ustedes me dejen en los comentarios de qué opinan sobre este DLC de motos, sobre este DLC de bandas y cosas de aquí. A mí la verdad es que me parece una muy buena idea de Rostar, y lo colocaría un 10, si los DLC, básicamente, es como los últimos que han sacado. Porque si es solamente el último DLC que han sacado, es la polla, el penúltimo también. Y esperemos que este DLC de las motos también sea súper, pero que súper bueno, ¿ok? Y pues nada, yo soy Andy, y como se puede llamarme, recuerdo dejar tu opinión respecto a esta información y respecto al DLC en los comentarios. Y pues nada, yo me despido de los estamos viendo lo que viene a ser un próximo video. Chao, bye.